¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ruth. Scusami, te prego Ruth. Senti, yo juro que... ¿Te recuerdas el día en que nos hemos conocido? ¿Tornando de la escuela, portaba tus libros? Y en el trajeto hacia tu casa hablábamos de tantas cosas. Habíamos hablábamos de lo que querábamos de la vida o que no querábamos. Su la puerta de casa te he pedido una cosa. Mi ha pedido de esposarte. Y la tuya respuesta es la que... ¿Qué habríamos dovuto esperarte? Son un estufo de esperarte. Yo quiero esposarte, Minnie Ruth Solomon. Lo volevo allora e lo voglio ancora di più adesso. Son una estufa. Cuando aquel chiedeva di esposarmi, avrei dovuto dire di sí. Porque tú no seas più lui. Y ahora debes irte. Ruth. Fuori de aquí. Vedi quante personas que esperan. Vattene, Jesse. Vattene. Ray's, el colore de la victoria. Vattene. Vattene.